Efecto Vida Bendiciones para todos, buenos días, buenos días y bendiciones, gracias por estar con nosotros en esta edición de Efecto Vida Aquí estamos conectados contigo desde Televida, Canal 41, Vida FM 105.3, Radio ABC en los 540 AM Aquí estamos ya listos para ofrecerte una nueva entrega de Efecto Vida Y atención, mucha atención todos los fanáticos del glorioso equipo de los Tigres del Licey Señores, no me he cambiado, pero hoy voy a tratar bien a mis invitados como buena anfitriona Pues hoy vamos a tener acá, desde allá, vamos a tener aparte de los directivos de los Tigres del Licey Y estarán aquí con nosotros, así que ya saben, todos los fanáticos del equipo del Licey Para que nos llamen, vamos a estar obsequiando entradas para ir para el Play Yo creo que tenemos que irnos en una gira Francisco Lora está de cumpleaños hoy, hola Fran Gracias, gracias, muy feliz de compartir siempre Fran está cumpliendo 37 años en este día 37, ¿qué? 31 añitos Ay, santo, yo no sé por qué se quita No, solo 31 y ahora, yo sé que tú quisieras ser joven como yo, pero tranquila, ya, todo pasa Aquí hay más juventud acumulada Juventud acumulada Bueno, pues para Fran, yo le puse un mensajito por WhatsApp y se lo voy a decir también en público Que el señor pues le colme de muchas bendiciones y que le dé larga vida para poder ver crecer a su pequeñito Diego Diego Francisco Diego Francisco, claro que sí, así que muchas bendiciones Fran Feliz cumpleaños para ti Y a ustedes, miren, parte de nuestro contenido, pues aquí estará el licenciado Parmenio Rodríguez Director ejecutivo de los Tigres del Licey, ya ustedes saben Vamos a estar compartiendo con él, hablando del equipo Vamos a también a repartir boletas, regalar boletas para que vayamos todos para el Play Vamos a tener a un amigo nuestro, hermano de aquí de vida Porque él sigue siendo de aquí, claro que sí Denis Hernández nos va a hablar de Misión Cambia Vamos a enterarnos de qué se trata esto Y por supuesto también vamos a tener informaciones interesantes de lo nuevo de vida esta semana De un paso por mi familia, que ya es el día 24 El sábado pasado pues estuvimos en todo el domingo El fin de semana, en el día del catequista Y como siempre siendo parte importante de todas las actividades que realiza nuestra iglesia Porque aquí comunicamos la riqueza de nuestra iglesia Así que ya saben, mantengan la sintonía con Efecto Vida Una servidora Isaura Amparo ya está con ustedes Luego de la pausa, nuestro primer invitado de hoy Efecto Vida Efecto Vida Efecto Vida